Se puede bailar eh, adónde están los bailarines Adentro llega el amanecer, un lindo despertar Los bobos de la patria ya ni pago sonando estar Desde el indio bailar, listo para salir La marcha de los bobos rumbo a la plaza, bombo violín Dejé oyes de tumbar, pasaron la Colón Por la Belgrana viene librando cantos con emoción La plaza de libertad, vengan a caer Estalla de leguero Santiago, vive una vez más Adentro va, adentro va, allá en la procesión Hablando de la peña que cielo arriba nos preparó Santiago una vez más, en este campo está Ese montón de gaños que ya ni cuenta los que vendrán Y me regreso ya, a orillas del canal A la sombra del patio hay un pollito pa' comenzar La plaza de libertad, vengan a caer Estalla de leguero Santiago, vive una vez más La plaza de libertad, vengan a caer